Cedillo redujo 31 por ciento homicidios en su sexenio, este es el que más bajó en homicidio. Ahora, si lo vemos en deuda, pues nada más imaginen que fue el que convirtió las deudas privadas de los banqueros en deuda pública, el Fobaproa, que nos ha costado tres billones de pesos, pero en esto sí, bajó. Pero Fox subió muy poquito, 1.6 en homicidio, el campeón, eso les molesta muchísimo. A los que avalaron el fraude, porque él llegó robándose la presidencia, aumentó homicidios 192 por ciento, porque este fue el que declaró la guerra para legitimarse como no había ganado. También por quedar bien en el extranjero, sin un diagnóstico de lo que estaba pasando, le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto.